Con esas cejas protuberantes que les caracterizan, con ese pedazo de servilleta ahí puestos en la cabeza, algún adorno que otro, y si tienen ustedes oportunidad, fíjense en el cinturón, en los cinturones que tienen porque están hechos con palillos, con alfileres de tender la ropa, ¿verdad? Cada uno de colores diferentes. Ahí tienen. Bueno, pues esto está amañado. Es una chirigota con la letra de Juan Manuel Braza y la música de Francisco Sevilla. Paso doble. La contribución sigue siendo maltratada. Si te paras a pensar, te podrás dar cuenta ya que no se cumplen sus artículos en nada. Todos debemos tener un derecho y un deber, y solo el deber se cumple. Tenemos derecho a la libre enseñanza, pero aún existen niñados que se separan por cuestiones de enfermedades o de su raza. Tenemos derecho también a nuestra vivienda, y no a que se cubren, más por nuestra tierra. Derecho, tenemos los españoles a ser iguales, sin desprecio por la raza o por el sexo. Y ahí tenemos a los britanos tratados como los perros. Derecho, derecho, a tener los hospitales, una sanidad decente y no tratar a la gente como sucios animales. Derecho, a tener un buen trabajo. ¡Gracias! 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 Esto está amañado, unos baños gaditanos que presentan esta chirigota al concurso de agrupaciones del Teatro Falla de 1993. Los cuplés, la parte más característica del repertorio de la chirigota gaditana de esto está amañado, es lo que vamos a escuchar a continuación. Con la moto yo salí pitando, cuando me enteré que regresaba, una novia que yo tengo en el tren de las siete de la mañana, estudiaba en el extranjero y llevo tiempo sin verla. Cuando la vi, igualito que en las películas, dejé la moto y salí corriendo para abrazarla, y entre mis brazos se desplomó el poder de besarla. No fue por el beso, sino el cabezazo, la pobre, la pobre, la pobre, y es que con los nervios se me olvidó de quitarme el gato. La vida en carnaval fría de un conocetón, de los jugos, de los jugos, de los jugos. ¡Pibio! ¡Ahí te va para charlar! ¡Dale ñamcojones! ¡Dale ñamcojones! ¡Dale ñamcojones! ¡A este maño que es muy presumido! ¡Se le puso la mujer de Parco y se fue para la residencia a la sala de espera vacilando. ¡A el radito los doctores le dijeron la noticia! ¡Pero han sido tres! ¿Qué más yo soy? ¿Qué más yo soy? Se repetía Vaya potencia de un cañón de la artillería El doctor le dio, no va si le pedro Pedrito, pedrito, pedrito Y limpia el cañón porque pichamía los tres son negros En cuenta la tía de un cañón de un cañón de un cañón Que le pensó, que le pensó, que le pensó ¡Dale ya cojones! ¡Dale ya cojones!